Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. El Salvador revelado. Siempre me encanta dar este ejemplo, ¿verdad? Uno, cuando no estaban los teléfonos digitales, que ahora están todas las fotografías ahí, y bueno, ya no hace falta este oficio tan lindo, que bueno, aunque siguen estando los fotógrafos, ¿verdad? Pero me refiero, ahora casi ya no es tanto, o tanta la dependencia hacia ellos, me refiero que uno puede sacar fotos y las cámaras de los teléfonos cada vez son más sofisticadas, o más modernas, o tienen mayor cantidad de pixeles. Sale muy bien en sintesidad, ¿verdad? Y bueno, ya pasó una etapa. ¿A qué me refiero? ¿Quién se acuerda de los rollos de las películas de las cámaras? Que tenía que haber, lo máximo era la automática. Escuchaba ahí en el fondo que la máquina solita, como era, hacía girar para que entre el siguiente espacio de la película para ahí impregnar las fotos. Y ese rollo se le llevaba al fotógrafo. Yo me acuerdo ahí en mi barrio famoso, era el fotógrafo, siempre en todos los cumpleaños, en los eventos, fotografías Garay. Don Garay era nuestro fotógrafo de barrio y a él se le llevaba. Era todo un laboratorio donde llevaban esos negativos y después salía la fotografía revelada. Hubo una revelación progresiva que se da desde el Génesis. ¿Saben a qué se le parece mucho este evento? Cuando digo progresiva, no sé si alguien conoció ya las cataratas del Iguazú. ¿Quién se pudo ir a las cataratas? Hay alguien ahí que tuvo esa experiencia. Entrás en el predio y te vas caminando por los senderos, hay una vegetación increíble, ya se siente el cambio del microclima que se genera en torno a ese lugar, está fresquito, todo está húmedo y comienzas a acercarte al primer mirador. Y cuando llegas a ese primer mirador y tenés tu primer contacto, tu primera experiencia con las cataratas, ¿cómo se te sube hacia algo? Es impresionante, al menos si lo ves por primera vez, pero está allá lejos. ¡Wow! Ella te toma, no sé, 100 fotos. Las mujeres de todos los ángulos, los hombres queremos mirarnos más y sorprendernos y mirar los detalles. Las mujeres fotos, ¿verdad? Ya que salieron con los ojos cerrados, esa foto se elimina. Tiene que ser perfecto para que valga la pena recordar. Te vas al siguiente mirador, pasas por el sendero y el siguiente mirador estás más cerca. ¡Wow! Y después salís otra vez de ese lugar, después de las 200 fotos vas al siguiente, estás más cerca. ¡Wow! Y ya se te comienza a irizar la piel porque comenzás a sentir como una garúa que te viene. Hasta que está la última parte de todo el trayecto donde literalmente vos te bajás a la altura de la caída del agua, ¿verdad? Y eso te moja, tenés que ponerte así algo impermeable porque si no te salís todo mojado de ese lugar. Ya casi no podés hablar con la persona porque el ruido es fuertísimo. Y es otro nivel de experiencia muy distinto al que sentíamos en el primer mirador. infinitamente superior es lo que sucedió con las Sagradas Escrituras, pero de alguna manera bastante similar. Toda la Biblia, toda ella, absolutamente toda, desde el Génesis, cuando comienza el Antiguo Testamento, hasta el final de la misma, en el libro de Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento, al final del canon que Dios en su soberanía nos entregó, todo habla solamente de Jesucristo. Estoy diciendo, se reveló un plan de salvación y un salvador. Jesucristo, hermanos, no hay otro, no, es porque yo quiera decirlo. Es porque si enseñamos en el cristianismo una cosa distinta, no somos cristianos o somos falsos cristianos. Un solo pasaje, Juan 14.6, ¿conocen? Si comienzo a expresarlo, le va a venir a la mente. Jesús dijo, yo soy el camino. No todas las religiones son el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No todas las religiones son verdad. Yo soy la verdad. Y no todas las religiones dan vida eterna. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Describe su Deidad. Y lo vamos a entender porque esa revelación, en ese pasaje hay profundidades que se fueron revelando a lo largo de la historia de la humanidad. A través de la experiencia que los hombres escogidos fueron recibiendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si hay algún libro sagrado por ahí que no te revela a depender absoluta y únicamente de Jesucristo, no proviene de Dios. O cómo acomodamos estos pasajes bíblicos que son demasiado elocuentes, sólidos y sin espacio a confusión. ¿Por qué son tan sólidos? ¿Por qué son tan consistentes y claros? Porque era necesario que la revelación no tenga espacio a confusión. Porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y desde el Génesis, con el primer libro, voy a comenzar a describir así aspectos de la revelación progresiva. Desde el Génesis vamos a comenzar a avanzar, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos tal vez después de Juan 3.16, Génesis 3.15. Es lo más glorioso que podemos... Es la primera promesa, tal vez la primera profecía, la primera expresión de cómo Jesucristo iba a venir a salvar al mundo. Voy a abrir porque lo iba a expresar nada más así. Pero me vienen algunos aspectos de ese solo versículo de 3.15 para poder hablarlo y lo leo ahora contigo. Y pondré en amistad entre ti, ¿a quién está hablando? A la serpiente, a los hijos de desobediencia, a los hijos de ira, a los no nacidos de nuevo. Entre el mundo espiritual y el sistema que gobierna Satanás, porque dice la Biblia, la segunda carta de los Corintios 4.4, que él es el príncipe de la potestad del aire, que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la revelación. Dice la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su gracia. Ese margen de la historia de la humanidad, ese grupo de gente va a tener enemistad contra otro grupo de gente. Solamente hay dos grupos de gente. No crean que haya uno intermedio, no existe. El que no está conmigo, en contra mía está, porque el que no junta, desparrama, dice el Señor. Ay, eres tibio, tú hubieses sido mejor ser frío, porque no eres ni caliente ni frío. Y por tibio te vomitaré de mi boca. Dios prueba y no lo traga. No forma parte de la simiente de la mujer. La iglesia. Ahí se comienza a abrir, hermanos. Se comienza a abrir un mundo de revelación en favor de nosotros que hoy la tenemos. De la mano del Espíritu Santo, según el cano que nos delegaron los padres de nuestra fe. Las sagradas escrituras. En la providencia divina, según su soberanía. Génesis 3.15. Y entre la simiente tuya, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer, la iglesia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Refiriéndose a la muerte del Señor y de lo que se iba a conseguir. El calcañar es literalmente el talón. Me gustó esta, aunque no está en la Biblia, pero es bíblico otra vez, ¿verdad? ¿Vieron la película La Pasión de Cristo? Cuando es tentado en el Gexemaní y aparece Satanás y viene él como una serpiente. Por eso digo, es bíblico, no es herético, ¿verdad? Aunque no dice que eso sucedió, pero sí sucedió. No sucedió en el Gexemaní, no dice la Biblia. Y vino una serpiente y le pisó. Pero en un momento dado, en la trama de la película, ¡bim! Le pisa así Jesucristo a la serpiente. Ya estaba anunciado y se iba a suceder con su muerte en la cruz del Calvario. Pero todavía no estaba todo sabido. Nosotros hoy lo vemos. ¿Por qué? Porque tenemos toda la revelación. Pero acá empezaba. Es como que, ¿recuerdan? La catarata te va, ¡guau! Continuemos. ¿Sí? Después viene Éxodo, el Cordero Pascual. Ahí en Éxodo 12, 3, y tomo así algunos pasajes de todas estas porciones bíblicas. El Cordero Pascual. ¿Quién es? Jesucristo. Perfecto. Que libera de la esclavitud de Egipto. Para que pueda ser un pueblo que adora a Dios. Y que la segunda muerte no lo tocará. Levítico. Ahí en el capítulo 8 de Levítico, del 7 a 12, se puede leer el sumo sacerdote. Que también lo podemos ver. Yo solamente voy tomando así cada estación, ¿verdad? Cada mirador de cada libro de las Sagradas Escrituras. Como acercándonos al centro de la revelación. El Amado del Cielo. El Hijo de Dios. Jesús, nuestro Señor. El plan. Se sucedió en la caída, ¿verdad? El plan. El Cordero. Porque Adán y Eva vieron. ¿Recuerdan? Adán y Eva que hicieron. Se ve desde el Génesis. También todo. El compendio de situaciones con las cuales nosotros hoy nos enfrentamos. ¿A qué me refiero? A las religiones falsas. Adán y Eva pecaron. Eso les generó vergüenza. El deseo de esconderse de Dios y también entre las personas. Hicieron su religión. Tejieron con hojas de higo. El intento de cubrir su vergüenza. Es decir, su pecado. Y Dios les dijo, no va a funcionar de esta manera. ¿Y qué hubo? El primer derramamiento de sangre. El inocente por los culpables. Porque Dios les cubría con las piernas del animal. Y después aparece el primer profeta. Abel. Que siendo primer profeta. Es la primera víctima. Una vez más. Contra la falta. O la falsa, digo bien. Religión. Caín. Caín no traía basura. Caín no traía desperdicio. Caín traía su esfuerzo. Traía el agricultor. Y trajo del fruto. De sus cultivos. Pero Dios le dijo. No es así. Y Abel presentaba. El plan divino. Representado en ese cordero sacrificado. Y se encendió en celos hermanos. Ustedes saben la historia. Y hubo un homicidio. Y continúa la revelación. Habíamos dicho Éxodo. El cordero. Levítico. El sumo sacerdote. Ahí en el capítulo 8. Números. Fíjense. La serpiente de bronce. Jesús utiliza este pasaje. O esta parte de la progresión. De la revelación. Ahí en el capítulo 3 de Juan. Cuando dice. Como la serpiente. Fue levantada en el desierto. Así es necesario. Porque la revelación es necesaria. Que se cumpla en su totalidad. Cielo y tierra pasarán. Pero la revelación. No pasará. Sin que sea absolutamente. Hasta la última coma. Hasta la última tilde. Cumplida. Y así como la serpiente. Fue levantada en el desierto. Así es necesario. Que el hijo del hombre. Ahí en el evangelio de Lucas. Donde Lucas utiliza. Un término. Con el cual. Es un título del Mesías. Que trae. Del antiguo testamento. Del profeta Daniel. Así es necesario. Que el hijo del hombre. Estaba diciendo. Así es necesario. Que el Mesías. Se ha levantado en un madero. ¿Por qué en un madero? Porque maldito aquel. Que es colgado en un madero. Y Jesucristo. Se hacía maldición. A causa de nuestra. Maldición. Fíjense. En esta pequeña introducción. Todo lo que podemos encontrar. El plan de salvación. ¿Cómo era el plan de salvación? El inocente por el culpable. En éxodo. El cordero. Pascual. Después que viene. El sumo sacerdote. Después que viene. La forma. ¿Entienden? Él es todo. Él es el rescate. Él es el precio del rescate. Y Él es el único. Que puede presentar el rescate. Él es el cordero. Él es el sacerdote. Y Él elige la forma. ¿Para qué? Para que la revelación progresiva. Cuando se desarrolle. Y se consume. No haya espacio de duda. En el corazón de los escogidos. De que Él es el Señor. De que no hay otro Señor fuera de Jesús. Y que Jesús está mucho más allá de las religiones. O organizaciones que nosotros los hombres podamos llegar a desarrollar. Si esta organización. Se aparta de la revelación que es Cristo. Es anatema. No importa lo lindo, lo churro. Lo bien que nos vistamos. O lo bien que podamos hablar. ¿Por qué es anatema? Porque la revelación dice que es anatema. Nadie puede traer otra buena noticia distinta a esta. La de Génesis 3.15. La que continúa hasta llegar a Juan 3.16. Y la que continúa hoy en nuestros corazones. No hay otra forma. Esto es infinita y eternamente superior a cualquier religión. Lo que vos y yo estamos viviendo. De la mano de la revelación. Deuteronomio. Un profeta como Moisés. Comienza a dar detalles. Ahí en el libro de Deuteronomio. Capítulo 18. Versículo 15. Está diciendo. Y después va a poner un orden. Porque si la gente. Quiere quitar un versículo. Y hacerse su idea. De una manera. Que no se sujete. A todas las sagradas escrituras. Porque cada versículo. Debe ser interpretado. Por todas las escrituras. O sea. La Biblia. Explica. La Biblia. El apóstol Pablo. Tenía parte de la revelación. Pero no había progresado en su revelación. Porque él decía. Cuando perseguía la iglesia. Y respiraba odio contra la iglesia. Hay que atajarle. Estoy parafraseando. ¿Verdad? Hay que pararle el carro. A estos que están enseñando. A apostatar de Moisés. Pero Moisés es una figura. Es una tipología de Cristo. Hasta también. Cuando Moisés nace. Hay matanza de niños. Que después vamos a ver. Es fantástico ver. Cómo se fue desarrollando. La revelación. Para que solamente. Y única. Y exclusivamente. Todas nuestras miradas. Vayan a aquel. Que fue levantado. En el madero. Porque cuando se saca. De la revelación. El corazón. Se idolatra. A eventos humanos. Como sucedió. Con la serpiente de bronce. Comenzaron ellos. A venerarle. A prenderle incienso. A la serpiente de bronce. Era una revelación. En progreso. ¿Qué le dijo Dios? Moisés. Destruí la serpiente de bronce. Y continuaba. Porque hebreos. Dice. Uno mayor. Que Moisés. Uno mayor. Que los ángeles. La revelación. Continuaba. Pero sigamos. En el antiguo testamento. El príncipe. De los ejércitos. De Jehová. Podemos encontrar. En Josué. 5.14. El ángel. De Jehová. En. Perdón. En jueces. 2.1. Hay ahí. En todo el libro de Ruth. Un redentor familiar. ¿Recuerdan? Cuando el apóstol Pablo. Le decía. Al carcelero. Cree y tú. Cree y tú. ¿Qué pasó hermano? No merendaron. No desayunaron. Cree y tú. Y tu casa. ¿Qué van a hacer? La revelación de la salvación. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será. Mi pueblo. Un redentor familiar. Un linaje. Esas mujeres están ahí. Me adelanto tal vez un poquitito. En el proceso de la revelación. Están en el linaje del Señor Jesús. Continúo. El gran juez. Ya no solamente es el cordero. O la ofrenda. Y el sumo sacerdote. Él es juez. ¿Faltaba eso en el Génesis? No. El día que comieres. Desierto. Morirán. ¿Fueron echados del Edén? Sí. Porque él es juez. Pero continúa los detalles. En relación a la revelación progresiva que se iba a dar. Para que cuando se haga carne el Mesías. Nadie pueda dudarlo. En el corazón de los escogidos me refiero. Segundo libro de Samuel. Ahí continúa la simiente de David. Ya había nacido el rey David. Comienza un linaje donde es no cualquier reinado. Es el rey de reyes. En el libro de Apocalipsis podemos ver que la progresión de la revelación continúa. Cuando Juan recibe el libro de Apocalipsis y él dice la simiente de David. De los eventos que se fueron dando a lo largo de la historia y se le reveló a David. Toda esa revelación se está cumpliendo aquí. En otras palabras. Continúo. Primera de Crónicas. El Dios de nuestra salvación. Segundo libro de Crónicas. El Dios de nuestros padres. Esdras. Jehová es el Dios de los cielos y de la tierra. Hace poco estábamos hablando. ¿Quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Jesús se estaba mostrando como el Dios que reveló el profeta Esdras. Neemías. El Dios guardador de pacto. Hermanos. Unos años atrás. No hace aún un siglo. Era muy difícil interpretar algunas porciones de la Biblia en relación al retorno de Israel a su tierra. Para poder hablar de las señales. Antes de la segunda venida del Señor. Y se tenían que esbozar algunos intentos. Que se sujeten en lo más que se puedan. A lo que está escrito. El Dios guardador de pacto dijo. Estarán en la tierra que prometí a sus padres. Y ahí están. Continúa la revelación. Jacob. El Redentor resucitado que vuelve. Salmo. El ungido. El Hijo único. El Santo. Cuando digo el buen pastor que te viene de los salmos. Lo que habíamos orado hace rato. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Continúa la revelación. El Rey de la gloria. Proverbio. El Dios de la sabiduría. El único sabio. El arquitecto de toda su creación. Eclesiastes. El que está más allá del sol. Decía el sabio Salomón. Nada nuevo hay debajo del sol. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y habla de sus afanes y de su sinfín de experiencias. Que al final de cuentas dice. Temer a Dios es del todo del hombre. Continúa la revelación. Cantar de los cantares. El señalado entre diez mil. Eso está en el capítulo cinco. Versículo diez. Sobresale. Él sobresale. Él no puede. Jamás. Generar indiferencia. Vos podés hablar de Buda. Podés hablar de Mahoma. Podés hablar de. De cualquier religión. Y así las personas te dicen. Guau. Qué interesante. Pero habla de Jesús. Parece como si fuese que le escupiste en la comida. Se genera algo ahí. Él sobresale. Pero en Cantares. Dice que su sobresaliencia. Su sobresaliencia. Lo sobresaliente que él es. Te genera un profundo amor. Podemos decir más de Cantares. Por ejemplo. Todo él. Todo él. Un encanto. Siempre hay en el capítulo cinco. Versículo dieciséis. Fíjense al profeta Isaías. Emanuel. Continúa la revelación. Dios. Con nosotros. Nacido. De una doncella. En siete catorce. Del libro del profeta Isaías. Esto le será por señal. Pero ya lo anunció. En el Génesis. Pero sé. ¿Qué se está haciendo? Como que. Se prendió una luz. Pero esa luz. Va tomando más fuerza. Y los detalles. Se hacen más claros. Primero. Estuvieron las fotos. En blanco y negro. Y se podía observar. Los paisajes. Pero después vienen las fotos. En colores. Fue sorprendente. Y después. Cuando se hizo el cine. Y ahora. Cuando estamos en estos cines. 4D. Que se te mueve. Que te tiran fragancia. Que te escupe. Hay algo. ¿Verdad? Cuando hay un evento. De agua. Cada vez más realista. Así tu vida. Cada vez tiene que ser más real. En Cristo. Si en verdad te encontraste. Con la revelación. No es un evento aislado. No es algo que pasa desapercibido. De tu vida. Esto sobresale. Cualquier situación. O experiencia. Que pudiste haber tenido. Aún desde tu concepción. Repito. Aún desde tu concepción. Y hasta el final de tus días. Admirable consejero. En capítulo 9. Del libro del profeta Isaías. Comienza. A desglosar. Ahí. La deidad de Cristo. Porque comienza a dar. Hablar de títulos. De la deidad. Dice. El Dios fuerte. El Padre eterno. El príncipe de paz. El capítulo 52. El siervo. El capítulo 53. El varón de dolores. Jeremías. Jehová. Justicia nuestra. Lamentaciones. Fiel y compasivo. Continúa la progresión de la revelación. En el libro del profeta Ezequiel. Capítulo 17. En el versículo 22. El principal. De los renuevos. Toda la Biblia. Cuando no se entiende. La preeminencia de Cristo. Cuando se habla. De su concepción. Se puede malinterpretar. Como si fuese. Que él tiene principios de día. Eso chocó. Con los fariseos. Porque lo querían entender. Desde su lineamiento racional. O sea. Desde la persona. Nada más de Cristo. Porque aunque era 100% hombre. Lo cual era necesario. Para que el rescate sea legal. Porque por un hombre entraba el pecado. Por un hombre entraba la justicia. Pero ellos controversaban. Porque decían. En un momento dado. No. Todavía no tienes 50 años. Y conociste a Moisés. Porque decía. Moisés anhelaba ver mis días. Perdón. Abraham. ¿Y conoces a Abraham? Antes. Que Abraham fuese. Él sí tiene inicio de día. Él sí es creación. Están viendo a Dios. Abro un paréntesis. De todo lo que estaba diciendo Jesús. En esa expresión. Antes que Abraham fuese. Antes de que él fuese creado. Yo soy. Él se reveló. ¿Y saben qué quisieron hacer? Lo que hicieron apedrear. Así como siguen queriendo apedrearles. Con su conducta y su rebeldía. En las intenciones de sus corazones. Las personas. Y es muy loco lo que te iba a decir. En las intenciones de sus corazones. En su rebeldía. A su rescate. Eterno y amoroso. A tu rescate. De tu condición pecaminosa. Y del justo juicio. Que entendemos todos los hijos de Dios. No merecíamos. Pero continúa la revelación. Fiel y compasivo. Príncipe de los renuevos. Él es la primicia. El cuerpo de Cristo. Es una forma. En lo revelado. En lo que está en la Biblia. En que puedes entender lo que te espera. Porque así como cuando se saca una parte de un cultivo. De una cosecha. Y se presenta eso. Como primicia. Como Cristo. Se entiende que todo el resto del campo. Son también como Cristo. Es grande nuestra esperanza. Es infinita. Y cuesta expresarla con los labios. Aunque esto que acabé de hablar. Es profunda. Y eternamente maravilloso. En el Espíritu Santo. Si tu corazón lo está percibiendo. El profeta Daniel dice. La piedra. Que el apóstol Pedro dice. Ahí en el capítulo 2. Versículo 34 de Daniel. La piedra. El apóstol Pedro dice. Piedra angular. Que desecharon. En ese contexto donde él hablaba. Para que se cumpla la revelación. Para que se entienda. Que todo lo que estaba aconteciendo. Venía de la mano del Señor. Que desecharon los arquitectos. ¿A quiénes se referían? A los responsables de la religión. De la religión digo. En ese entonces de Israel. Uno. Uno como un ser divino. Ahí estoy en el profeta Daniel. Capítulo 3. Versículo 25. Nabucodonosor dijo. Hijo de dioses. Nabucodonosor no se asombró tanto. En que Sadrath Mesad y Abednego. En ese contexto del capítulo 3. Del libro del profeta Daniel. Que Sadrath Mesad. Y ahí yo sé por qué estoy ahora sirviendo. Porque había sido. Tengo un linaje. Yo era de servidores de Dios. Porque yo soy Vicente Mesa. Y Mesad es mi antepasado. Pero eso entre paréntesis. No más le digo. Sadrath Mesad y Abednego. No se quemaban. No fue eso lo que les sorprendió. Él dijo. No echamos tres. Y yo veo un cuarto. Con semejanza. De hijos de los dioses. Miren. Fantástico. Fantástico. Parece el final de la película gloriosa. Hermanos. Sadrath Mesad y Abednego. Habían visto. Digo. A sus padres morir. Habían visto. A su ciudad ser desolada. Destruido. Todos sus sueños. Toda su condición. Castrados. Lejos de su pueblo. De su cultura. Pero imposibles. De ser separados. De su Dios. Él le dijo. Rey. No es necesario. ¿Por qué? Porque había revelación. Que te expliquemos. En relación a esta tu imagen. Sabes bien. Gorrey. Que no la vamos a adorar. Se desfiguró el tipo. Los arroja a los tres. Calentando siete veces más el horno. Y se asombra después. No de que no se quemen. Del cuarto. La revelación. Lo que le va a sorprender. A la gente de tu vida. Es que camines en la revelación. Si en verdad. Jesús se te presentó. Ay. ¿Cómo que Jesús se te va a presentar? Se presenta. Cuando te lees la Biblia. Se te presenta. Él. Es. La Biblia. No podemos separar la Biblia de Jesús. Es imposible. El logos. El verbo. La palabra. Se hizo carne. A través. Como anunció el profeta Isaías. En el capítulo siete. Versículo catorce. A través de una mujer. Que nunca había tenido relaciones sexuales. Esto le será por señal. Y estaba aconteciendo todos los eventos. Sadrame, Sadia, Bebnego. Podían comprender. Que el ser divino. No estaba lejos de ellos. A pesar de sus dolores. A pesar de sus circunstancias. Él los había juzgado. Porque no estaban de balde tampoco. En el exilio de Babilonia. Pero él no los había abandonado. ¿Por qué piensan que Pablo le puede escribir a Timoteo? Aunque seamos infieles. Él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. No importa los eventos que puedan estar suscitándose a nuestro alrededor. Él es Dios fiel. Él es la piedra. O sea, dice. El rey de la resurrección. Capítulo trece. Joel dice. Dios en batalla. Dador de espíritu. En el capítulo dos. Amos dice. Jehová. Dios unipotente. Jehová. Dios omnipotente. Que todo lo puede. Continúa la revelación. Me gusta ahí en el capítulo siete. Del siete a nueve. En el libro del profeta Amos. Dice plomada. Yo no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de trabajar en albañilería. O por lo menos ver a un albañil trabajar. Y la plomada es fundamental. Para que la pared se haga de una manera. Correcta. Pero hay cristianos que son todas así. No sé cómo es lo que son. Así que así. Una vez hablamos. Que no puede haber defectos. Podemos estar bien vestidos. Con un buen recorte. Mientras tengamos cabello. Pero y tu caminar. Tu testimonio. No sé. El hombre de goma tenemos que ser. Plomada. Si Jesucristo llega a tu vida. Como enseñó Juan. El que dice estar en Cristo. El que dice la revelación le llegó. Y el Espíritu Santo alumbró sobre esa revelación. Tiene que andar. Como él. Anduvo. Ya lo estaba anunciando el Antiguo Testamento. Adías. Destructor de los soberbios. Capítulo uno. Jonás. El profeta resucitado. Jesús dijo. Cuando le reclamaban. Danos una señal. Y vamos a creer en ti. No le voy a dar ninguna señal. Si no la dejó más. Al tercer día. Se iba a levantar. Miqueas. Dios de Israel. Nacido en Belén. Todos los detalles. Cada vez la luz era más fuerte. Y se estaba dando. El evento. Se estaba acercando. El Dios perdonador. Nahum. Dios vengador. Porque enseña el Nuevo Testamento. Mía es la venganza. No busques tu venganza. Dice el Señor. Airados pero no pequéis. Tanto en la Biblia. Su deseo. De que crezcas en él. Y puedas ser. Sostenido. Sostenida en ese crecimiento. Que te dice. Ni siquiera. Ni siquiera. Mi hijo. Mi hija. Yo te doy permiso. Estoy hablando como si fuese Dios. Te doy permiso. Para que te alegres. Cuando le están viniendo. Las consecuencias. De su pecado. Al impío. O al que te hizo daño. No sea que yo quite. Mi mano de castigo. Sobre ellos. Porque te estás alegrando. Imagínate. Cómo quiere. Que la revelación. Sea totalmente. Una dependencia. De Dios. En todo lo que pase. A tu alrededor. Una dependencia total de Dios. En tu corazón. Al punto que ni siquiera. Nos da permiso. Para que nos alegremos. Cuando la desgracia que le viene. Al que se merece. Dicha desgracia. Se le está viniendo. ¿Para qué? Para que no haya ninguna cuestión almática. Ningún barro. Ninguna contaminación. Que pueda contaminar. La revelación. De tu llamado. Abacut. Eterno. Capítulo 1. Puro. Capítulo 2. Abacut. Glorioso. Sofonías. Sofonías. Rey de Israel. Ageo. El deseado de todas las naciones. Zacarías. Mi siervo. El renuevo. Capítulo 3. Capítulo 6. El edificador del templo. Dios no habita. En templos. Hechos por la mano del hombre. Dios. De nosotros. Como piedras. Pero no como cualquier piedra. Como piedras vivas. Él se construyó su templo. Su iglesia. Literalmente. Él mora en nosotros. Estaba avanzando. La revelación. Por eso Jesús en un momento dado. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Se enojan porque me hago uno con Dios. Pero no conocen el Salmo que dice. Dioses sois. Cuidado. Que no nos pase lo de los mormones. Que creen que cada ser humano. Si hace tantas obras suficientes. Estoy haciendo corta esa parte de la enseñanza. Que enseñan los mormones. Que es herejía. Que si sos tan suficientemente bueno. Vos podés llegar a ser un Dios. En otras palabras. Elohim fue Dios. Perdón. Elohim fue. El Dios de Israel. Fue hombre. Literalmente dicen que tuvo contacto físico, sexual. Copuló. Tuvo coito con María. Así ellos enseñan. En un tiempo por eso la poligamia era una parte de la doctrina fundamental del mormonismo. Ahora lo sacaron. Un solo Dios. Un solo Salvador. Un solo mediador. Un solo mediador. Vos y yo. Polvo somos. Sin él. Sin nombres destinados al olvido. O la rebeldía y el justo juicio. Lo vamos a explicar tal vez en otra ocasión. Pero en él. El apóstol Pedro lo dijo. Conforme al salmo y la revelación. Que fue progresando hasta que Jesús le dijo. No entienden que está escrito. Dios es hoy. El apóstol Pedro. Continúa la revelación. Porque la Biblia se interpreta por. Por. La Biblia. Participantes. De la naturaleza divina. Pero esa participación de la naturaleza divina. Es que cuando vino en el capítulo 10 del libro de los hechos. Y se postraba Cornelio para adorarle al apóstol Pedro. El cual el ángel mismo de Dios le dijo. Vas a mandar llamarle. Y él llegaba y se adoraba. Y le decía. No. No. Soy hombre como vos. Adora a Dios. Pero si soy participante de la naturaleza divina. Al igual que vos. Al igual que yo. Real. Sacerdocio. ¿Quién era el sacerdote? Jesucristo. Nación. Santa. ¿Quién era el puro y el glorioso? El único Dios. Pero se estaba comenzando. Esta revelación. Como una agua limpia. Para limpiarnos. Y no solamente limpiarnos. Para darnos vida. Y no solamente para darnos vida. Sino para que de nuestro interior. Brote el mismo estilo de agua. Es decir. Conductas. Como si fuese que Jesús mismo. Camina. O habla. O toca. Por medio de nosotros. Su iglesia. La revelación continuaba. Mi siervo. El renuevo. El edificador del templo. El rey de la entrada triunfal. Eso sucedió cuando Jesús entraba sobre el pollino. Y todo eso. En capítulo 9 de Zacarías. El rey sobre toda la tierra. Malaquías. El sol de justicia. Ven cuando el sol llega al mediodía. Y la luz es perfecta. Y la luz es perfecta. Así somos los del Señor. Los que no son del Señor. En un momento dado. La vida de todos los seres humanos. Parecen iguales. Así como es muy similar. El atardecer. Como el amanecer. Pero el atardecer. Representa la vida del incrédulo. Cada vez. Por su tendencia pecaminosa. Se vuelve más oscuro. Pero tu vida. Y las mías. Los que hemos creído. Vamos en un proceso. De progresión. Progresamos. En la revelación. Crecemos. En la dependencia. De las sagradas escrituras. Es lo que se tiene que dar. Fíjense ahí en Mateo. En Marcos. Y Luca. Y Juan. Solemos decir así los predicadores. Que son como. Son como cuatro cámaras. Aquí en el templo. Ahora hay mismo tres cámaras. Pero ahí había cuatro cámaras. ¿Saben? Marcos. Por ejemplo. La cámara. Perdón. Empiezo con Mateo. Por el orden bíblico. Mateo. Rey de los judíos. Una genealogía. Que arranca desde. Abraham. Comenzaba a venir. ¿Qué cosa? La revelación del Dios genuino. Del único Dios. Abraham. Isaac. Jacob. El cual es Israel. Los doce hijos de Israel. Judá. Por eso Jesús es. El león de la tribu. De Judá. Y de ese linaje de Judá. David. ¿Recuerdan? Comienza. Avanza. Hasta llegar a Jesús. Y es fundamental. Que se haya quedado José. Que no se haya quedado María. Por un aspecto legal. Jesús. Legalmente. Era hijo. De José. Al estar al abrazar a la mujer. Su vientre. Su vientre. Solamente. Procede. Su linaje. En un aspecto legal. Aunque sabemos. Que estaba anunciado. Que iba a ser concebido. Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué no era más fácil? Para que sea más creíble. Y bueno. Y que sean. Humanas José. Porque algunos quieren acomodar. Y les pasa lo de los fariseos. No pueden ver al Mesías. Y está todo tan claro. ¿Qué es lo que está tan claro? Pastor. Y siempre doy este ejemplo. Cuando vos. Te portás mal. Como un árbol. Que produce fruto. Tu fruta. No se va. A caer muy lejos. De vos. Si sos vicioso. Posiblemente. Tus hijos. Serán presa fácil. Para el vicio. Si sos mentiroso. En tu descendencia. Va a reinar la mentira. Si sos disciplinado. Posiblemente. Tus hijos. Tendrán disciplina de vida. Si sos cuidadoso. En tu manera de hablar. Difícilmente. En la boca de tus hijos. Va a haber alguna grosería. Los padres comieron uva. Y los hijos. Tuvieron de entera. Un padre. Una madre. Que se contagia. En una relación. Sexual. Extramatrimonial. De alguna enfermedad. Vienen. Engendran un hijo. Y el hijo tiene. Ese virus. Esa enfermedad. La creación habla del diseño. La gente no va a tener excusa. Dice el Señor. En capítulo 1. De la carta a los romanos. La revelación progresiva. Donde se enseña. Quienes son los hijos de Dios. Como son los hijos de Dios. Como Jesús. Como se llega a ser hijos de Dios. Por la fe. Es un nuevo linaje espiritual. Una nueva familia. Por un hombre entró. Con todos los ejemplos que le di. Este es Adán. Era necesario. Que por un hombre. Para que el rescate sea legal. El diseño anunciado desde el Génesis. De tu simiente mujer. Del óvulo de una mujer. El Espíritu Santo. Engendre un nuevo Adán. ¿Qué quiere decir? Un hombre. Sin. Pecado. Adán era sin pecado. Él pecó sin conscupiscencia. Vos y yo ya tenemos conscupiscencia. Solamente por el Espíritu Santo. Y la redención que en Jesucristo. No es impartida. Vencemos la conscupiscencia. Pero tanto Adán. Como el segundo Adán. Jesucristo. Son sin conscupiscencia. Para que el Cordero. Como dice el apóstol Pedro. Revelación progresiva. Cordero sin mancha. Juan el Bautista dijo. He ahí el Cordero de Dios. Los judíos entendieron. ¿A qué se refería? ¿De qué me inculpás? Le decía el Cordero. No tenían de qué inculparle. Y decían su título. De que te haces igual a Dios. ¿Por cuál buena obra me apedreáis? ¿Por cuál mala obra? Por ninguna obra mala. Porque te haces igual a Dios. Revelación progresiva. Hoy nosotros la recibimos. Ellos controversiaron. Porque vieron un hombre. Pero no era cualquier hombre. Ahí. Y me quedo ahí. Por la cámara de Marcos. Donde es siervo. Porque no tiene linaje. Lucas. Que es el hombre perfecto. Porque el linaje comienza a mostrarse. Desde Jesucristo. Pa, 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 pa. Hasta Adán. Y Juan. El Dios eterno. Los testigos de Jehová. Transforman estas partes de la Biblia. Pero van a poder cambiar. Y poner en minúscula. Entre paréntesis. Toda deidad o Dios en minúscula en la Biblia. Es un demonio. Y cuando arranca el Evangelio de Juan. Que es una cámara. Donde se le toma a Jesús. Con el performante. Dios hecho hombre. Literalmente. Dice. En el principio. Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero ellos dicen. Era un Dios. Pero como cambian. Cuando dice. La carta a los colosenses. Dice. En el habito. La plenitud. Esa palabra. Implica completo. Único. Absoluto. La plenitud. Habitó corporalmente. La plenitud. De la deidad. Habitó corporalmente. En Cristo. No hay forma que pueda. Porque. Porque la Biblia se interpreta por la Biblia. No hay espacio. Solamente hay gente. Solamente. Hay gente. Que confía. O que no confía en Jesús. Como su único y suficiente Salvador. No hay espacio. Para confusión. Si en verdad nos hemos arrepentido. De nuestro pecado. Lastimosamente. No voy a poder terminar. Mi mensaje. Pero vamos a continuar. La próxima semana. No les quiero despedir. Muy tarde. Ya van a ser. Las siete y media. Y tenemos que participar. De la cena del Señor. Quiero decirte esto último. Necesitas una experiencia. Con el Señor. Agarraron sus elementos. El pan y el vino. Todos tienen. Si pueden pasar. Por favor. Lo de la alabanza. Vamos a cantar. Voy a proclamar la palabra de Dios. De la cena del Señor. Ahí según. Lo que el apóstol Pablo. Le enseñaba también a la iglesia. Según lo que Jesucristo enseñó. Pablo no le vio al Señor. No caminó con él. Pero él dice. Que se encontró con él. Tuvo una experiencia con el Señor. Y se sucede la pregunta. Que se tiene que suceder en tu corazón. Si en verdad te encontraste con él. ¿Quién eres? Cuando entiendes quién eres. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Esteban también. Veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Podemos ver experiencias de personas. que tal vez no caminaron físicamente con el Maestro. No le vieron en su ascensión. Pero no por eso son menos privilegiados. Si vamos a ser bíblicos. Nosotros somos más privilegiados. Y no porque yo lo diga. Sino porque el Maestro lo dijo. Tomás. Tú crees porque ves. Porque tocaste. Pero te digo. Más bien aventurados. Los que sin ver. van a creer. Entonces ese pan representa tu fe. ¿En qué sentido? Porque es harina nomás. Es el cuerpo de tu Señor. Que fue clavado en un madero. Y esa sangre representa su sangre. Ese jugo de uva. Digo bien. Representa su sangre derramada en la cruz. Es tu pacto. Representa. Bebiste vida eterna. El perdón de tus pecados. La santidad. Te engendró. Para que la segunda muerte. No te toque más. Y si participamos indignamente. ¿Qué quiere decir indignamente? En este contexto de la carta a los Corintios. Capítulo 11. Que voy a abrir. Bueno. Yo creo que Jesús murió por mí. Y bueno. Y él es. El nuevo pacto. En su sangre que tenemos con Dios. Pero. Este pecado no voy a dejar. Dios no me quiere. Pero este pecado a mí me gusta. Y bueno. Y seguramente. Voy a ser pequeño allá en el cielo. Pero. Me quiero. No, no, no. No participes. Por amor a su nombre. No participes. Por amor a tu peregrinaje. Porque amarás a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. Por amor a tu peregrinaje. A tu llamado. A lo que tenés que ser. Hasta el final de tu día. No participes. Porque ahí en ese contexto. Primera carta a los Corintios. Capítulo 11. Dice que hay gente enferma. Hay gente debilitada. Literalmente puede ser físicamente. Pero hay cristianos que nunca parece que están fuertes. Siempre están apocados. Y dice. Y hasta algunos duermen. ¿Qué quiere decir eso? Mueren. Literalmente. Antes de tiempo. Porque no disimieron el cuerpo que representaba ese ritual. Es pan y es vino. Para un incrédulo no es nada. Pero si en verdad estás en Cristo y participás sin convicción de pecado. No lo hagas. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque la revelación así te invita. Pero si decís. Señor. En verdad. Estoy cansado. Estoy podrido. ¿De quién? ¿Quién me librará? De este cuerpo. De muerte. Pero doy gracias. Yo me voy a levantar de este lugar hoy. Y cuando salga acá. Me propongo mi corazón. De que esta condición. No me gane más. Porque dejaste la tumba vacía. Y en tus heridas. Se pagó mi perdón. Participá. Lo ideal sería que estés bautizado. Porque este evento es una intimidad. Y la intimidad es para la esposa. Pongámonos de rodillas por favor. Cada uno ahí en su lugar. Y dígale al Señor las cosas por su nombre. Perdóname. Limpiame. Saname. Quiero ser. Quiero ser todo lo que tú dices que soy.